Hola, ¿qué tal están? Carles Puigdemont ha retirado su solicitud de delegación de voto para el Pleno de Investidura en el Parlamento de Cataluña, lo que hace sospechar que su nueva estrategia pueda ser intentar estar presente en ese Pleno. Y el presidente... Pero antes de los Óscar, sobre las doce y media de esta tarde, Carles Puigdemont ha convocado a los medios de comunicación en Copenhague, así que allí estaremos, cómo no, para escuchar lo que tenga que decir. También veremos en directo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que está hoy en León, la cuna del parlamentarismo. Son ahora mismo las doce y casi tres minutos. Bienvenidos a Asuntos Públicos, Noticias y Debate. Pues aquí, en esta mesa, les han visto ya, seguro, en ese plano general que hace nuestra realizadora Paola. Están Fernando Garea y Javier García de la Vega. Gracias de nuevo por estar en Asuntos Públicos. Buenos días. Os voy a pedir, antes que nada, como es habitual en este programa, esa primera impresión breve a ser posible. Dos cuestiones hoy. La primera, Puigdemont renuncia a su voto delegado desde Bruselas. ¿Vosotros cómo lo interpretáis, Fernando? La cola en la igualdad y esto lo dice el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Javier. Bueno, vale. Pero hay algunos contenidos que no quiero que se nos queden por tocar. Vamos a hablar ahora de la reunión de la Mesa del Parlamento para abordar la próxima sesión de investidura para la que el presidente de la Cámara, Roger Turrent, ha propuesto a Puigdemont, Lluís Falgán. El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos cada año. Este año, por cierto, la primera ministra noruega es una de las tres mujeres que presiden por primera vez el foro, que lleva 48 ediciones ya. Las otras dos son la directora del Fondo Monetario Internacional y la consejera delegada de IBM. Tengo en este estudio, para ayudarme a comentar qué es Davos, qué importancia tiene, qué se está discutiendo allí, a Ana Jiménez, compañera del área internacional de Telavos y tiene que ver también con el reparto de la riqueza, con la igualdad, Ana. Son las protestas que hay fuera, que rodean a este encuentro. Sí, es cierto que las protestas se hicieron famosas, incluso más que lo que pasaba dentro, lo que pasaba fuera de Davos, pero es verdad que en los últimos años esas protestas tan violentas... No bajan las protestas, sino que, digamos, que se mantienen más controladas. Es un fenómeno recurrente, siempre pasa. Sí, así es, es la primera vez que el monarca español, la apuesta mayoritaria es la economía global, la cooperación internacional para... Global. Pues lo veré. ¿Me permites un último apunte literario? Claro, Ana. Que lo he descubierto también leyendo. Claro que sí. El recinto de Davos lo emprenderán ustedes. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y profesor Ramón Gascón, gracias. Te espero la próxima vez también. A ustedes. En cuanto tengamos un tema de economía, vamos a contar con su ayuda. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Pues el fuera de Davos, donde se está hablando de la igualdad, decía el profesor que no era algo fuera de la habitual, pero según la Conferencia Europea de Sindicatos, ellos denuncian que en esas jornadas, son cuatro días, los ponentes, los que van allí a... Presidente del Parlamento, independientemente de cuál sea su postura personal en esto, pero puede no proponer como candidato a la persona a la que han señalado la mayoría de grupos de la cámara? Poder puede. Por eso era tan importante el cargo de presidente del Parlamento. A efectos de investidura, el poder que tiene el presidente del Parlamento sería equiparable al del Rey en una investidura. El Parlamento, Roger Turrén, viaja a Bruselas para reunirse con cuatro de los diputados. Y el jueves hay nueva reunión de la mesa. Seguiremos hablando de ello, como no, se lo contaremos aquí en Asuntos Públicos. Michel Barnier, el negociador, jefe de la Unión Europea para el Brexit, comparece hoy en el Congreso a las tres y media de la tarde para informar de la segunda fase de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Antes, Barnier se ha reunido con Alfonso Dastis. ¡Gracias!